Una historia ridícula es una novela repleta de humor, que vuelve a demostrar la maestría de Luis Landero, que afila aquí su ironía y su agudeza para, entre carcajadas, retratar la condición humana. Pues es la historia de un individuo peculiar, que tiene una vida de un mediano pasar y de pronto un día se enamora. Pero se enamora de verdad a lo bestia. No el amor común y corriente, que a veces no es amor, a veces es un apaño, un apaño sentimental. Si no esos amores de los que hablan los libros románticos, de los que hablan los poetas, esos amores de leyenda. Se enamora de una mujer que es poco menos que inalcanzable para él. Y entonces a partir de ahí su vida se desbarata. La idea es muy antigua, porque yo tengo un cuadernito por ahí, de cuando tenía treinta, treinta y tantos años, no sé, treinta y pocos, que es solamente una cuartilla, que se titulaba Asalto a la casa de la mujer amada, que es una cosa que aparece en la novela. Llegó un momento en que lo hice, que fue justamente cuando empezó la pandemia. Me acordé de esto y volví otra vez. Y esta vez sí, esta vez salió esto, pero el germen de esto está hace muchísimos años en unas líneas que escribí y que se quedaron ahí en mi memoria ya para siempre. El humor es un ingrediente fundamental en esta novela. No porque Marcial sea un personaje cómico, ni mucho menos. Al contrario, es un hombre que tiene más bien poco sentido del humor. Entonces el humor nace un poco de la solemnidad con la que habla y del contraste entre esa solemnidad y lo que hace, y los hechos que cuenta. Ese desnivel es lo que hace que en la novela haya mucho humor, o por lo menos yo incluso he tenido la sensación a veces de que he escrito una novela cómica. En esta historia el odio y el amor recorren todo el relato, desde el principio hasta el final. Porque Marcial es un hombre que odia al género humano. Sí, en general odia al género humano, odia al prójimo. Piensa que a la especie humana, vamos, también a él mismo. No hace concesiones. Es muy justo, es muy democrático. Y claro, entonces él dice que el odio y el amor se parecen en que son adictivos. Son adictivos los dos. Para mí ha sido relativamente fácil escribir una novela, porque realmente no la ha escrito yo, y lo digo muy en serio, lo ha escrito Marcial. Yo he delegado en él, he delegado en el personaje, y él es el que escribe. Y esto lo digo muy en serio, porque él es el que tiene sus ideas, el que elige sus ideas, el que elige su léxico. Él dice cómo tiene que ser, cómo tiene que hablar, cómo tiene que pensar, cómo tiene que actuar. Y entonces yo he tenido la sensación de que lo único que he hecho es pasar a limpio lo que él me iba dictando. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.